Una niña en la provincia de Guangdong, China, a quien los medios de comunicación locales han apodado Ali, sufrió quemaduras de tercer grado en más del 60% de su cuerpo. Ali ha estado en cuidados intensivos en un hospital de la ciudad de Po Shan por los últimos tres meses. Ella susurra desde su campo, cuando las enfermeras cambian las gazas, mi piel empieza a sangrar, me duele mucho. A principios de septiembre, cuando Ali se preparaba para bañarse, derramó accidentalmente agua hirviendo en su pie izquierdo. Un vecino, de alguna manera, se las arregló para convencer a sus padres de que si flotaban la quemadura con gasolina, el pie de Ali sanaría más rápido. El padre de Ali usó un poco de gasolina de su moto mientras su madre flotaba la pierna de la niña. Desafortunadamente, Ali y su madre estaban sentadas cerca de un horno. El calor y los vapores emanados convirtieron a Ali en una antorcha humana. El padre intentó sofocar las llamas lo más rápido que pudo, pero el daño ya estaba hecho. Ali y su madre fueron ambas enviadas al hospital por quemaduras graves. La madre de Ali sufrió quemaduras de segundo grado en la pantorrilla y le tomó una semana para recuperarse. Los médicos dicen que puede tomar otros cinco meses antes de que Ali sea capaz de caminar nuevamente, y recomiendan a todas las personas que vean este caso que la mejor forma de tratar una quemadura es verter agua fría sobre esta tan pronto como sea posible. De todo corazón, esperamos que Ali se recupere pronto.